Si estamos grabando Muy buena gente, bienvenidos a otro video de MTVOX Hoy estamos saliendo un poco más bajo porque tenemos a mi novia dormiendo al lado Y es que vamos a hacer un video un poquito especial por nuestros... 2000 suscriptores Algo más familiar, algo un poco más... ¿Pero un pack? ¿Sonaba por dos, boludo? ¿Pero un pack? ¿Pero vos estabas esperando a alguien? Ni a palo No, y además está en la beca cerrada Un sobre, boludo Un sobre ¿De YouTube? ¿Qué es? WTF ¿Posta? Pará Pará, vamos a filmarlo porque ya que llegó algo de YouTube hay que filmarlo Hay que le de la luz ¿Se ve bien ahí? Si, si, se ve bien YouTube Pero... Está escrito aquí Un sello y todo Un sello y todo Abril a ver qué tiene Vamos a hacer el unboxing del sobre Acá sale el unboxing El botón Por los bien suscriptores YouTube te felicita Felicidades por... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como... Bien ahí vos Corazón, ¿no? Sí Fíjate ¿Qué pará? ¿Qué es eso que dicen? Si quieren volver a ver Aurín Van a tener que subir todos sus errores ¿Qué? Uy, eso Si no me creen, entren a este link Triple... Pará, voy a entrar en el link No, no, pero entrá, no Tiene que ser una joda, boluda No, no No, no, pará ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Además hasta ahora dejar eso No, no, no Ahí puede ser el botón ¿Cómo era? Dice ahí, ¿no? Fíjate bien Aurín secuestrada.mp4 ¿Qué es eso? ¿Puerto.mp4? ¡Deep web además! ¿Qué carajos era eso vos? Opa ¿Lo ves ahí? Sí Es un video Vale, pará que me enfoco Ahí Esta es mi sorpresa para el canal Y sus... Es el enano, boludo Es el enano Adivinen quién está conmigo Hola, Brindy Algo para la cámara ¿Pero no estaba durmiendo? Su alfuerzo está vacío, boludo Si ustedes No me vuelven a poner en el canal Pero en regla Aportando al VPS Y todo ese tramuyo que hay por detrás Me cagó, boludo Esta señorita No va a volver a sogar Así que ya saben, llorín y sicrón Me cagó, boludo ¿Y qué hacemos? Vamos a tener que poner una regla Y subir los errores Se van a subir los errores y poner una regla, boludo Y bueno Lo hacemos Hola que tal amigos y amigas de YouTube Bienvenidos a un nuevo video de Antibox En este caso es el especial 2000 suscriptores Aunque ahora estamos por los 2037 Por ahí Si, 2080 y poco Es lo que vamos llevando de suscriptores Y queremos hacer un especial Como pudieron ver Para, bueno Conmemorar un poco todo esto Que fue un poquito menos de un año Un año más o menos Desde que comenzamos el canal Creemos que está bastante bien Llegar a los 2000 suscriptores en este tiempo Y estamos realmente Muy contentos Así que, como pudieron ver En el mini intro que nos armamos ahí Vamos a poner una recopilación de todos los bloopers Sabemos que, según lo que nos dicen Nuestra audiencia Les gusta mucho ver cuando nos equivocamos Nos reímos Él se ríe mucho todo Bueno, vamos a hacer una recopilación de todos los bloopers Muchos, muchos Que no vieron Muchísimos Es que si ponemos todo Teníamos que hacer un video de todo Da para un video Y Vamos a mostrar un poquito Eh, Maradona Un poquito nada más Del primer piloto que hicimos El piloto Si bien la ambientación del piloto Es terrorífico La ambientación de ese piloto Ustedes miren la escenografía de ese piloto Que se van a morir Le garantizamos un montón de risas Para este especial Denty Box Y si no hay risas Por lo menos vergüenza ajena Seguro Así que bueno Los dejamos con el video Queremos decirles obviamente Que estamos súper agradecidos por ustedes Nos hacen muchas preguntas En los videos En los comentarios Nos saludan Por los videos Ah, muchas gracias Tenemos mucha gente que nos sigue de verdad Sí, claro Y realmente aunque sean dos mil Hay youtubers con Millones de millones Y que se lo toman Como muy ligero Nosotros estamos Súper contentos Y orgullosos De nuestros dos mil poquitos Empty Boxios Sí, la verdad que Nos importa muchísimo Cada uno de ustedes Sí O sea, los llevamos acá en el corazón O donde quiera que esté Está por acá Está acá también Sí Y bueno, los dejamos con este video especial de todos los errores y los bloopers y todo Aquí en Antibox Chao Vamos a cortar por el programa por acá Espero que les haya gustado No olviden de dejar sus comentarios o su like En la descripción ¿En su like? Les escriben el like Les escriben el like Les escriben el comentario Les escriben el comentario Uno va Atrapé un Pokémon En la calle Y le hice un rol A la bola Otra cosa Otra cosa Obviamente No anden con el teléfono así A las 9 de la noche A las 10 de la noche Porque pueden ir cualquier poqueñeri Y poque robarte Ese tío Tienes que seguirla boludo El más frugli Muy buena gente Bienvenidos a un nuevo video de Empty Box Nosotros no es porque Te pica a vos Muy buena gente Bienvenidos a un nuevo programa de Empty Box Hoy vamos a aprovechar No puedo No puedo Porque cuando ustedes se ponen boludos Después a mi me cuesta No Te quedas el dedo Claro Te quedas el dedo No tengo lupe idiota No es porque por ustedes Yo soy como muy risueño Ta Ya esta Estamos ¿Quién empieza? Yo tengo que decir Lo del delito de paz ¿Eh? Ah vos sos el 10 El 7 El Pfff Jajaja 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 Y empezamos este top Por el puesto número 7 Que vendría a ser El W de ese video Jajaja Jajaja Eso significa que esta bien Vamos con el tema Para que lo puedan disfrutar un poquito Y despues se buscan la razón completa Y la escuchen Yo no se las dejo Jajaja Jajaja Ahí me podías reír Porque ya no vi Hay un video de Empty Ahí todo Ya esta En el lateral derecha Nos encontramos con el botón de subir y bajar volumen Clásico de toda la vida Que tienen un muy buen recorrido Y estan en Un 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 Muy buena gente Bienvenidos a otro video de Empty Box Y hoy les traemos un video muy especial para nosotros Ya que es algo que tenemos mucho Que saben quienes Se aprenden antiguamente Cuando esto lo terminas y te sale otro juego de posibilidad ¿Qué? ¡Otra hipotria! Hoy venimos con otro review, en este caso vamos a hacerlo de un teléfono No, un teléfono no Yo también dije un teléfono Hoy le vamos a hacer un review a un teléfono de nuevo Yo dije mal guay si tengo teléfono No, es que es el smartphone Ah, el smartphone Dale, vamos a ver Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo programa de EntiVox Hoy les traemos un video Un... Y cuando parecía que terminábamos con el programa La verdad es que no, porque quedamos... Ay... Y cuando parecía que terminábamos con el programa Resulta que no, porque dejamos un par de gadgets para el final Para la gente que le gusta escuchar música ¿Qué estás diciendo boludo? Vamos... Un estuchecito pequeño para auriculares De los que se meten en la oreja, las vinchas no Porque es un estuche así, más o menos de ese tamaño ¿Crees que lo abrís? ¿Y tiene para meter? ¿Auriculares? Sí ¿Tiene que haces psicopes o no? ¿Dónde está para meter? ¡Nada de chicle! ¡Por... Un mouse Banshee Que vendrá a ser un sostenedor de cables para tu mouse De la marca Kougar La verdad no lo queremos quedar Porque para lo que vendrá a ser la administración de cables En tu C2 es primordial Y no sé qué estoy diciendo No importa Sorteo Anótense Y nos vemos en el T2 Muy buenas a todos gente No, no es usted Muy buenas a todos gente Bienvenidos a un nuevo video de Empty Box ¿Por qué digo Empty? ¿Por qué el otro dijiste? Muy buenas a todos gente Bienvenidos a un nuevo... Otra vez El Kougar Bunker ¿Qué es esto? Es un Banshee Eso Un Banshee ¿Qué es eso? En este caso tenemos el Kougar Bunker ¿Qué es el Kougar Bunker? Es un Mouse Banshee O sea, ¿qué? No es genial No es genial No es genial Cuando le vine a estar sabiendo ¿Qué es el Kougar? ¿Qué es el Kougar Bunker? ¿Qué es el Kougar Bunker? Si se compren un 7600K O un i5 6700K Disculpen Van a... Van a... Van a... ¡Jajaja! 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 Nos habilita la cámara lente Y darle todo ese efecto re loco Super re loco Exactamente Y bueno, los videos se ven bastante bien El estabilidad... El estabilizador El estabilizador En esta velocidad Primero que nada quiero destacar La pija randota ¿Cuál joyería? ¿La caja? ¿La caja? ¡No! ¡Presentación! Actualmente, obviamente, no tiene las cosas dentro Porque se las saqué Voy a traer las cosas Pero yo ya hice un unboxing Muy buena gente Bienvenidos a este primer programa de Emptybox Un canal dedicado a las tecnologías Celulares Videojuegos Noticias y mucho más Exactamente Y hoy en el primer programa de Emptybox Te vamos a enseñar a cómo comprar por internet Desde Uruguay Como dice el título del video Sin morir en el intento Así que para la gente que ya nos conoce Un abrazo muy grande Y para las personas que no Prepárense Porque aquí comienza el primer programa de Emptybox Y comenzamos este programa Enseñándoles lo esencial para comprar en internet Que es ¿Qué tarjeta van a tener que utilizar? Tenemos de débito Tenemos de crédito Y les vamos a enseñar A cómo conseguirlas Y cuáles son las mejores para nosotros Sí, exactamente En Uruguay hay diferentes empresas Que emiten tarjetas Y aquí en Emptybox Te vamos a explicar Cuáles son las más recomendadas Y cómo registrarte para obtenerlas Y bueno, después de este pequeño tutorial Que acabamos de ver Ahora te queda saber Dónde utilizar esas tarjetas Y qué páginas son las más recomendables Depende de lo que vayas a comprar En dónde te conviene hacerlo Porque hay páginas que tienen Productos de toda índole y toda forma Como por ejemplo eBay o Amazon Y hay páginas que están más inclinadas A lo que son celulares O accesorios para lo mismo Como Gearbest Esas tres son las que más recomendamos Depende del uso que le quieras dar Sí Y bueno, después de este pequeño tutorial Que acabamos de ver Ahora te queda saber Dónde utilizar la tarjeta Y qué páginas son las más recomendadas No, es lo mismo Boludo Y bueno, esto fue todo Del especial 2000 suscriptores Aquí en Emptybox Espero que te hayas reído Un montón Así como nosotros Nos reímos Mientras nos equivocamos Sí, la verdad Es un poco Abrirnos a ustedes Mostrarles la cantidad De errores Porque uno no se da cuenta A veces Uno ve cualquier youtuber O cualquier actor O lo que sea Y le parece algo Súper profesional Aunque nosotros no somos profesionales Porque somos Bastantes jodones Y lo que quieras Pero de verdad Que todas las veces Que nos equivocamos Y las pavadas que hacemos La cantidad de canciones Que vieron de estupideces Y cosas así De verdad que eso No lo había visto nadie Más que algún amigo Muy cercano Y bueno, está muy bueno Mostrárselo Nos reímos entre nosotros Pasamos mucha vergüenza ajena No pasa nada Porque de verdad Es muy gracioso hacerlo Y bueno Y la pasamos bien Grabando para usted Sí, la verdad Que muchos de los errores Que cometemos en el programa Los dejamos incluso Como ese Seguimos de largo Como este O como muchas maneras De que nos trancamos Y todo Los dejamos Así que imagínense Las cosas que borramos Y que quedan en el olvido Sí, la verdad que bueno En general Gente, estamos muy muy agradecidos Con ustedes Por seguirnos Por vernos Por darnos me gusta En casi todos los videos Tenemos un índice de me gusta Superior al 95% Que eso es un montón Tenemos un montón de videos Que tienen solo me gustas Y ningún no me gusta Aunque más o menos Habíamos descubierto Que teníamos un hater Digamos uno que estaba ahí Y era tipo Ponía un dislike ahí Y poníamos un video Y era tipo Ya puse el hater El dislike Porque era obvio Era ese No tenemos ni puta idea De quién puede ser No, pero estaba ahí Lo queremos igual Sí, obvio Porque siempre está bien Tener un hater Sí Y también tenemos Cuatro suscriptores de Alemania Sí, es importante Cuatro suscriptores de Alemania ¿Qué hacen Alemania? Struhenberg A tu parte de Antrivoxen No, capaz ¿Qué? Antrivoxen Claro No entiendo nada Pero me encanta Sí, la verdad Esos cuatro ahí fieles Suscriptores De Alemania Es tremendo Así como de muchas partes del mundo Donde tampoco es habla hispana Y están ahí Vaya a saber Que deben haber algunos latinos Que nos siguen Y nos importan muchísimo Probablemente Sí, sé que tenemos Unos cuantos seguidores En Estados Unidos Algunos son mis primos Y eso Pero Está muy bueno Y bueno En general Este año Que hace un año Que empezamos Antrivox Más o menos No es exacto ¿Verdad? Pero hace más o menos Un año O doce meses Y poco Sí Bueno Han pasado un montón de cosas Él se ha vuelto más flaco Yo no Me ha crecido mucho el pelo A mí no Él no ¿Viste cómo es la cosa? Y todos ustedes Lo pudieron ver Junto a nosotros Y estamos súper contentos De que bueno De que eso haya sido así Así que gente Un millón de gracias Por estos suscriptores Por todos los suscriptores Por todo el amor que nos da Los comentarios Todo Y bueno Nos vemos en el próximo video De Antibox Chau chau Y un abrazo muy grande